Gracias por seguirnos a través de Informativo 724 Caquetá, mucha atención porque hace pocos días se conoció información sobre el hacinamiento que se encuentra en estos momentos en la cárcel El Cundu y precisamente este centro penitenciario tiene lugar para aproximadamente 500 personas y se ha conocido que hay más de 900 personas. Me acompaña precisamente Carlos Fernando Duque, director del centro penitenciario El Cundu y para contarnos cuáles son esas medidas que han tomado para prevenir esto. Bueno, realmente hemos notado con preocupación pues que el problema de hacinamiento en todas las cárceles del país y en las uris y estaciones de policía del resto del país pues nos estaba afectando porque nos estaban llegando privados de la libertad del Tolima, del Huila, de Cundinamarca, de Putumayo por orden judicial donde han sido internos de esas regiones del país. Como tú lo decías, nosotros tenemos un centro penitenciario con una capacidad de 596 privados de la libertad y hoy tenemos 906 internos, más del 55% que es un tema que afecta la habitabilidad de nuestros privados de la libertad. Por tal motivo y en concordancia con los sindicatos que tienen presencia en nuestra cárcel El Cundu y enviamos unos oficios a las estaciones de policía de esos departamentos para decirle que no vamos a recibir privados de la libertad de otras partes del país, que nuestro compromiso es con el departamento del Caquetá donde los entes territoriales, las diferentes alcaldías nos apoyan para el sostenimiento de los mismos a través de los diferentes convenios de asociación, que es lo que dice la ley. Los privados de la libertad en condición de sindicados son responsabilidad de los entes territoriales, entonces decir que los presos de San Vicente son prioridad de San Vicente, los de Florencia, Florencia. Y eso es lo que hemos hecho, esos municipios han suscrito con nosotros convenios para ayudarnos, entonces nosotros les retribuimos recibiéndoles sus privados de la libertad. Yo creo que de las partes del país donde ustedes pueden ver que no hay hacinamiento en las estaciones de policía y en las URIs es en el departamento del Caquetá, porque hemos hecho ese convenio con la policía, con la fiscalía, la cárcel Las Heliconias que recibe condenados y nosotros estamos recibiendo todos los martes y los jueves privados de la libertad. En estos momentos no hay privados de la libertad hacinados en las estaciones de policía, pero no queremos que se nos convierta un problema, que se nos llene nuestra cárcel con personal foroneo de otras partes del país y nosotros no tengamos donde albergar nuestros privados de la libertad caqueteños. ¿Cuál ha sido la respuesta de los diferentes centros de otros del país al llamado que se han hecho? No, nosotros simplemente tomamos la determinación de no recibirlos, nos los traen y el que los trae los devolvemos, porque nosotros la ley nos protege y cuando tenemos un hacinamiento mayor al 20% no podemos recibir y tenemos un hacinamiento cercano al 60%, entonces la ley nos faculta y simplemente los que están llegando de esas partes del país pues los estamos devolviendo. Afortunadamente con esa comunicación que se hizo pues ya no nos ha llegado esta semana privados de la libertad de otras partes y pues ya daremos prioridad a nuestros privados de la libertad caqueteños. Don Fernando, muchísimas gracias, ahí tenemos las declaraciones del director del centro penitenciario El Kundú y quienes han tomado la medida de no recibir más presos de la libertad de otras partes del país. Esta es la información que les tenemos por el momento, Adriana Chávez para Informativo 724.